Este es el Este es el hotel que por dos días estaré en Estocolmo, no lo he pagado yo, sino que soy invitado por la empresa Raysearch en un congreso para usuarios, en un usage meeting. Entonces el hotel es chulísimo, es muy mono, lo voy a echar mucho de menos. Hay un cartel aquí que explica que fue este edificio, pero está solamente en sueco, así que un poco usando el Google he visto que esto era una zona industrial, este edificio era parte de oficinas, etc. De estar convertido y es muy chulo, ha quedado muy nice. He tenido suerte que mi habitación está justo arriba, abordillada, tiene dos ventanas a altura sueca, así como a dos metros, pero muy bonito porque he podido ver lo que es la entrada, el mar. El mar, el mar es muy bonito y lo echaré mucho de menos. La dirección es comodísima, tiene enchufes por todas partes, el baño es grande, echaré menos también los desayunos y los coffee breaks del curso. Pero bueno, ha sido un día y medio de trabajo intenso, sobre todo ayer. Anoche, por ejemplo, se hizo la cena de gala, despedida. La cena fue en el Nordiska Muset, en el Museo Nórdico. Y verás que está absolutamente abierto para nosotros y muy chulo. La cena fue muy bonita, comí reno, me lo he probado. Pero lo chulo de ayer fue sobre todo el pasito en barco porque justamente pillamos la puesta del sol y había unos colores de esa puesta preciosos. Estocolmo mola. Empieza ya CroceCulture Estocolmo. Vamos allá. La opción es bajito, siempre más rápido porque sale el hotel desde el hotel. ¡Gracias Siri! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ya me he registrado en el hostel se trata de eso de un albergue con habitaciones compartidas en mi caso son seis literas cuando he llegado sólo había una chica caroline de eeuu hemos hablado un ratito y bueno ya nada más gente las elecciones disponen de taquillas que tiene que comprar un candado porque no le llevaba un error ya hay paso también le he comprado el billete de vuelta de autobús y casi ya lo tengo todo el hostel es así como un plan muy moderno tiene un bar enorme donde me he tomado una cerveza un ambiente así pues como muy juvenil de gente alternativa es que está guay el diseño está está chulo me ha molado así que bueno ya descargado yo haya lo justo para dar una vuelta me queda una hora y media de sol luego ya será de noche es anulado así que no creo que haya una buena puesta de sol pero voy a dar una vuelta y ya a turistear igual ha e ac a le p iv dar el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!